A partir de la polémica por un estudio en el que el Inegi evaluó la movilidad social por el color de la piel, un análisis busca mostrar la diversidad de tonos de piel que hay entre los diputados. Por eso yo jugaba, el color que predomina en la cámara no es el rojo, no es el azul, no es el amarillo, ni siquiera el color talía, amarillo-azul. Cheque usted cómo está la diversidad racial en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, formada por 500 legisladores provenientes de todas partes del país, los cuatro tonos representativos de cada partido político son En promedio, el partido con tono de piel más claro es el Partido Verde Ecologista de México y el tono más oscuro es el PRD. Así luce la distribución de la bancada del PRI. Así se ve la del PAN. La del PRD. La del Partido Verde. Morena. Movimiento Ciudadano. Nueva Alianza. Encuentro Social. Y los diputados independientes. Para obtener el tono de piel de cada legislador o legisladora, el científico mexicano Adrián Sumario extrajo una fotografía de la página de la Cámara de Diputados. Después, obtuvo un promedio de las fotos encontradas en Google a partir de un algoritmo de reconocimiento facial y las analizó de esta manera. Luego, detectó el tono de piel. Al final, hizo un promedio con cada imagen, obteniendo los resultados por cada legislador. Adrián es físico por la UNAM y catedrático en la Facultad de Ciencias de la misma institución. Para Imagen, con información de Luz Rodea. Bueno, tenía tiempo libre, Adrián, pero qué bueno que lo empleó en hacer este estudio. Y la verdad es que México, y si hay que reconocerlo y hay que decirlo, es un país en donde todo mundo tiene la posibilidad de llegar hasta donde quiere cuando le echa los kilos a lo que sea que haga. Gracias. 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 Gracias.